La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presenta el ciclo Grandes Clásicos Restaurados del Cine Italiano. Feos, sucios y malos, de Torescola. Un viejo vive en los márgenes de una gran ciudad italiana con su esposa, hijos, nueras y nietos. Son 20 personas habitando una misma casucha. El egoísmo está a la orden del día y todos parecen querer una parte del dinero que el padre de la familia guarda. Un hombre huraño y tan miserable como los demás. Atavismo impúdico, de Luquino Visconti. Sandra Dawson regresa al pueblo de su infancia, Volterra, en la Toscana, acompañada de su marido. Una vez instalada en su casa natal, la perseguirá el recuerdo de su padre, muerto en el campo de concentración de Auschwitz. Visconti dota a cada decorado de sentido dramático, como lo expresan esas ruinas en las que Sandra y Gianni vuelven a reunirse, como en los juegos prohibidos de la infancia. Un día muy particular de Torescola con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. El 6 de mayo de 1938, Hitler visita Roma. Es un día de fiesta para la Italia fascista, que se vuelca a las calles para recibir al líder alemán. En una típica casa de vecinos, solo quedan la portera, un ama de casa, Antonieta y Gabriel, quien teme a la policía por algún motivo desconocido. Al margen de la celebración política, Antonieta y Gabriel establecen una relación afectiva muy especial, que les permitirá evadirse durante unas horas de la tristeza y la monotonía de la vida cotidiana. Estas son algunas de las películas que podés ver en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín.